Luego de una llamada anónima a la línea de emergencias, el 066, se registró una fuerte movilización policíaca en las inmediaciones de la Supermanzana 32. Los hechos se registraron alrededor de las 9 de la mañana en la avenida Ishkun, ubicada a un costado del ombligo verde. Y es que vecinos del lugar reportaron que desde hace tres días había abandonado una camioneta tipo Explorer color verde con olores fétidos. Además, contaba con dos neumáticos ponchados, por lo que al lugar llegaron policías municipales para verificar el reporte y se percataron de que en efecto estaba mal estacionada dicha unidad. Sin embargo, al asomarse al interior de la unidad, se dieron cuenta que había una bolsa negra, por lo que pidieron el apoyo de policías judiciales, quienes al arribar se percataron de que la puerta del conductor no contaba con seguro, por lo que se introdujeron y se percataron de que al interior de la bolsa negra habían varios instrumentos musicales, por lo que prosiguieron a verificar las placas y se dieron cuenta de que la unidad fue reportada como robada hace dos años, pero que ya contaba con nuevo reporte, el cual indicaba que ya la habían recuperado en el estado de Michoacán, por lo que solamente todo quedó en una falsa alarma y pidieron el apoyo de una grúa para trasladar la unidad al corralón. Con imágenes de Javier Rodríguez, reportó Carlos Arce, Notivisión.